En este vídeo te voy a enseñar cómo instalar un equipo fotovoltaico todo en uno. Este equipo es el EPQ de 7,6 kilovatios monofásico y te recuerdo que está formado por la base que se puede instalar suspendida en la pared o en el suelo, las baterías y encima de todo esto el inversor de 7,6 kilovatios formando todo ello una sola pieza. Bien, a la hora de elegir el sitio donde vas a instalar el equipo tienes que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Ven la primera que la base esté totalmente nivelada y no sea inundable, esto muy importante. Y la segunda que entre el equipo y la pared o cualquier objeto haya una distancia mínima de 30 centímetros para una correcta ventilación. Bien y para ello vamos a preparar la base. En esta caja en su interior viene la base y los anclajes necesarios para instalarla. no sé, no sé, no sé, no sé qué. Bueno, un buen poco más claro de nuestro equipo y los Yo me lo siento digamos que te vio con el equipo y les Lo siento perfecto un poco de agua, ¿sabes? Layla al arrobra, mira, la gente que va a ir con el cuerpo qui va a hacer. Con el cuerpo, yo me lo siento perfecto. Lo siento perfecto. bien chicos y esto es tan fácil como apoyar nuestra base en el suelo fijarla contra la pared con lo cual los mismos anclajes ya nos marcan la distancia que tenemos que llevar durante toda la instalación con lo cual no tenemos ni que preocuparnos y la única medida que si tenemos que tomar es respecto a los laterales que tenga el equipo en este caso yo tengo esta pared y tengo que buscar que los 30 centímetros los marque bien una vez que ya los tengo medidos pues lo único que me queda con ayuda del lápiz es marcar los orificios donde van a ir los taladros bien y ahora vamos a desembalar la primera batería como veis trae las tapas laterales y las chapas de sujeción a la base gracias a unas asas metálicas que lleva se puede extraer bastante bien de la caja bien y ahora lo que queda es cogerla y dejarla caer en la base bien y ahora ponemos los dos tipos de anclaje el lateral para unir la base con la primera batería y luego este tipo de soporte que en los vídeos que he estado viendo yo por youtube nadie lo pone pero que es muy importante ponerlo porque sirve de guía para la siguiente batería bien y este tornillo se queda suelto para cuando colocamos la siguiente y e e e e e e e e bien y ahora llega el momento de desempaquetar nuestro inversor híbrido de 7,6 kilovatios recordaros que en el canal tenéis un vídeo donde hago un desempaquetado y os explico todas las características técnicas de este inversor y además todo lo que trae una vez que ya ha sacado todos los anclajes de la caja vamos a proceder a montarlo para ello a estas pequeñas escuadras las vamos a colocar detrás de la batería superior y a su vez este anclaje a apoyarás en esa escuadra una vez que esté colocado marcaremos los orificios de taladro haremos esos taladros y ya por fin dejaremos fijado este anclaje a la pared con lo cual lo único que tendremos que hacer posteriormente es anclar nuestro inversor en la parte superior de la batería y ya tendremos nuestro equipo todo en uno montado y ya tendremos que hacer posteriormente una vez que lo dejamos apoyado en esta escuadra estos tornillos los apretamos suavemente con la mano para poder dejar fijado en nuestro soporte a la pared y así poder marcar los orificios de taladros una vez hechos los taladros colocamos los tacos y seguidamente vamos a atornillar el soporte en sus cuatro puntos primero fijamos el soporte en su escuadra inferiores y ahora colocamos los tornillos superiores y ya tendríamos nuestro anclaje totalmente pegado a la pared ahora con esta escuadra las colocamos aquí y atornillamos nuestro equipo de esta manera quedará totalmente anclado a la sujeción del de la pared seguidamente colocamos los anclajes laterales retirando esta pequeña tapa y lo mismo hacemos en el otro lado y por último para terminar la unión de todas nuestras piezas colocamos las tapas que cubren la asa y como habéis visto así de fácil se instala nuestro equipo fotovoltaico todo en uno el EPQ de 6,6 kilovatios ahora llega el momento de hacer la preinstalación para ello voy a utilizar tubo rígido y flexible de 25 y dos cajas de 8 elementos para protecciones y este es el conjunto de placas solares que yo he instalado en mi tejado para que suministren energía al EPQ decido que son de cana de anzola de 455 vatios cada panel y tienen un rendimiento y una calidad increíble por un precio minúsculo abajo en comentarios te dejo el enlace por si quieres echarle un vistazo bien chicos ya tengo preparado el material de la preinstalación y en mi cabeza la idea de cómo quedará que será algo así ahora lo único que me queda es ponerme manos a la obra y lo primero que voy a hacer es utilizar estos dos tubos de los cuatro que dejé preparados en su día por si ponía placas solares bien estos dos los cortaré más arriba y los pondré en horizontal dirigidos hacia la primera caja que es la de corriente continua la de protección de las placas solares para ello voy a utilizar mi nivel láser y voy a usar mi nivel láser Bueno por fin tengo montada la caja de protección para las placas solares la de corriente continua os preguntaréis que porque he dejado dos tubos bien actualmente tengo un string de 8 placas en mi tejado por eso utilizaré un tubo y el otro lo he dejado por si en un futuro monto un segundo string ya que el epq puede trabajar con dos strings sin ningún problema ahora vamos a montar la caja de protección para la vivienda que es la de corriente alterna bueno una vez que ya tengo montada la caja de corriente alterna ahora seguidamente montaremos otra vez el nivel láser para marcar las líneas que harán de comunicación con el epq ah 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 una vez que ya tengo colocado el tubo de corriente alterna ahora vamos a colocar el tubo de corriente continua que nos llevará el cable de las placas solares a través de la protección de la caja hacia abajo al epq para ello voy a utilizar este pequeño codo que irá en esta posición pero yo lo voy a introducir lo más posible para que la línea de trabajo vaya lo más pegada a las cajas así que vamos a hacer el orificio aquí en este lado y colocamos este pequeño codo el tubo de corriente continua tengo prácticamente un esco de un esco de una vez que tengo colocado el tubo de corriente continua tengo prácticamente un terminada nuestra pre instalación a falta de conexionar aquellos tubos al EPQ. Bien deciros que yo he puesto tanto el cable de corriente alterna como el de corriente continua por separado porque dicen los profesionales que es bastante mejor ya que crean interferencias entre ellos al equipo. Ahora vamos a quitarle la tapa vamos a unir los tubos al equipo y ya seguidamente podemos introducir los cables. Bien y para ello quitamos esta tapa y detrás de ella están todas las conexiones. Esta tapa va grapada tanto por arriba como por abajo al equipo. Ahora quitamos todos los tornillos de la tapa. Una vez que tenemos quitados todos los tornillos de la tapa deciros que aquí viene un cuadro de conexiones donde no vamos a tener ningún problema y este es el interruptor principal. Ahora después al final le pondremos el mando. Ahora como veis está en off. Para poder introducir este tubo flexible aquí en esta tuerca para alimentar la corriente alterna vamos a quitar esta goma que viene en el equipo. Empujamos hacia afuera y debe de salir. Introducimos la tuerca por el tubo y este lo metemos dentro y ya quedaría nuestro tubo y los cables totalmente cubiertos. Bien pues ya tengo la corriente cortada con lo cual podemos trabajar con total seguridad y como puedes ver tengo los cables de alimentación metidos. Tanto los de mi único string placas solares que pasarán por el cuadro de protección, bajará por su tubo y llegarán a los conectores donde veremos cómo se conectan. El cable de corriente alterna que pasará de un cuadro a otro mediante un agujero que voy a hacer aquí, llegarán a sus protectores, bajará por su tubo y haremos el conexionado en el EPQ. De esta manera el EPQ estará en comunicación con el cuadro de mi vivienda y por último para que no le falten datos ninguno al EPQ conectaremos el cable meter. Este irá desde nuestro equipo hasta el cuadro de nuestra vivienda y por supuesto allí en el cuadro de nuestra vivienda colocaremos este medidor con el fin como te he dicho de que el EPQ tenga todos los datos necesarios para que nos los pueda ofrecer en nuestra aplicación. Ahora sí lo único que queda es ponerse mano a la obra. Bueno chicos pues ya tenemos los cables de corriente alterna que van a comunicar nuestro EPQ con el cuadro de la vivienda. Los vamos a conectar en fase y en neutro y la toma de tierra en esta barra de tornillos. Bueno y ahora llega el momento de hacer la conexión en el cuadro de protección para las placas solares. Recordaros que es muy importante trabajar sin corriente y totalmente seguro por eso yo este cable arriba en las placas solares no lo tengo conectado. Ahora vamos a colocar los componentes, haremos la conexión, bajaremos los cables por el tubo que hemos preparado y abajo haremos la conexión al EPQ. Bueno pues ya tengo por fin aquí los cables de mis placas solares y voy a proceder a colocarle los conectores. Recordarte que en este equipo ya te vienen dos juegos de conectores, el hembra va al positivo, bueno una vez que ya tengo conectado en el EPQ el cable de corriente alterna que no está todavía conectado al cuadro de la casa y el cable de las placas solares que no están conectadas a las placas solares, ahora queda el tercer cable, el cable del meter. Este vamos a introducir por aquí que tengo ya la guía preparada, tubo hacia arriba hacia el cuadro de la casa y este conector lo conectaremos ahora aquí en la placa del EPQ, así que vamos a ello. Cuando ya tenemos el cable totalmente introducido ahora llega el momento de conectarlo, lo vamos a conectar en el conector de abajo donde pone inverter meter, bien tener en cuenta que este conector tiene una pestaña y tiene una posición de conexionado de acuerdo, tener mucho cuidado a la hora de conexionarlo no lo conectéis erróneamente, la pestaña va hacia el lado izquierdo, encajamos y entra suave. Bien chicos y aquí hago esta pequeña parada para rectificar la información que te acabo de dar, el cable meter no va conectado en inverter meter sino en grid meter que es el conector superior. Ya tenemos nuestro EPQ totalmente conectado, nuestra corriente alterna, nuestras placas solares y el cable meter, ahora llega el momento de colocar la tapa. Y ahora colocamos el mando. Y como aquí ya hemos terminado ahora llega el momento de colocar el meter y la bobina, este se conexiona muy fácil con un esquema lateral que trae. En la parte superior trasera va conectada la alimentación. Y ahora colocamos la bobina que le dará toda la información al meter. Esta viene con una pequeña bisagra que nos facilitará mucho su colocación. Y va conectada al meter a los tornillos inferiores internos. Una vez que ya estoy en el cuadro de mi casa, quito la tapa, corto la corriente y colocamos el meter. Este lo podemos alimentar en cualquier térmico. Seguidamente colocamos la bobina y por último conectamos el cable del meter que va en la parte delantera. Y ahora sí, lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro equipo EPQ y empezar a ahorrar en la factura de la luz. Una vez que ya está activado el equipo, el siguiente paso es darlo de alta en la aplicación. Aquí te dejo un breve resumen de los pasos que tienes que dar. Entre ellos tienes que chequear con un código QR que viene aquí en el lateral cada batería. En este caso dos. Y además tendrás que hacer varias fotos para que ellos vean cómo está instalado el equipo. Pasarán unos 10 minutos en el chequeo y una vez que ellos verifiquen que está todo correcto, entonces ya te darán el ok y podrás empezar a usar la aplicación como usuario. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas pasado un buen rato. Recordarte que habrá un tercer vídeo de EPQ contándote mi experiencia con él después de pasado unos meses. Veremos en la factura de la luz qué ahorro he conseguido. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas pasado un buen rato y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.